Es un gusto recibir a Jordi Palet Martínez, que es uno de los promotores de IPv6, o sea, coautor de muchos RFCs y una de las personas que ha colaborado realmente en este trabajo de difundir IPv6 en América Latina, Europa, Asia y otros lugares. Él nos trae algo que se llama Riders of the Lost Ark, o sea, en busca del arca perdida y, bueno, es algo que tiene que ver con los CPS en IPv6. Así que, bueno, reciban a Jordi con un aplauso y, bueno, los dejo con él. Voy a tener que buscar a ver si el RFC 666 está libre para utilizarlo para mí, ¿no? Bueno, como este evento va de películas, porque ayer tuvimos Star Wars, hoy tenemos En busca del arca perdida. Bueno, la verdad es que se me ocurrió este título un poco gracioso, pero en realidad deberíamos de leer En busca del CPE perdido, ¿no? Del CE o el CPE perdido. Digo CE, CPE porque en algunos estándares de IETF, en lugar de CPE, el router doméstico o el router pequeño, porque también es para pymes o para pequeñas empresas, incluso para empresas que no tienen routers grandes, se le llama CE, Customer Edge. En otros casos se le llama Customer Premises Equipment. Es lo mismo, básicamente, para aquel que no lo haya visto así otras veces, es exactamente lo mismo hablar de CE que de CPE. Entonces, la idea de esta presentación se me ocurrió asimilando pues la aventura de Indiana Jones en busca del arca perdida, ¿no? La idea es pensar que básicamente el despliegue de IPv6 ha tenido una situación similar, ¿no? Pero nuestra arca perdida era el CPE porque básicamente es lo que ha impedido más o lo que más ha evitado, digamos, de algún modo el despliegue de IPv6 a escala masiva en las redes residenciales, sobre todo, ¿no? De hecho, si os fijáis, hace un momento en una de las preguntas que hubo, yo lo dije, es que realmente, aunque parezca mentira, yo sé que cuesta mucho reemplazar los CPEs a los clientes, pero es más barato que desplegar Carry Green Hat. Lo que pasa es que es muy difícil hacer esa cuenta. No nos damos cuenta realmente de hasta qué punto comprar Carry Green Hat y luego además comprar de vez en cuando direcciones para reemplazar las que nos han ido bloqueando, ¿no? Bien, entonces, exactamente igual que Indiana Jones, como digo, una de las mayores dificultades que hemos tenido en el despliegue de IPv6 es la falta de CPEs que tuvieran un buen soporte IPv6. ¿Y a qué llamamos buen soporte IPv6? Pues básicamente, en un primer momento, si hubiésemos desplegado IPv6 antes de agotar IPv4, hubiese bastado con dual stack, pero todos sabemos que esto no ha sido así. Hemos sido un poquito vagos, hemos esperado demasiado al despliegue de IPv6 y eso implica que dual stack ya no es la solución. Ya no tenemos direcciones suficientes para todos nuestros clientes de hoy y de los próximos dos años, por ejemplo. Por lo tanto, necesitamos esos mecanismos de transición y estamos buscando CPEs que tengan los mecanismos de transición adecuados. En el año 2011 surgió un documento del ITF que fue actualizado posteriormente en el 2013, es el que tiene vigencia actualmente, que es el RFC 7084, que básicamente define cuáles son los requisitos de un CPE para tener soporte IPv6. Y la cuestión es que este documento solo está resolviendo parcialmente el problema. ¿Por qué? Porque cuando este documento se resolvió, perdón, se publicó, básicamente lo que estaba diciendo es vamos a utilizar mecanismos de túneles pensando que todavía tenemos direcciones IPv4, pero como todos sabemos, no es así. Quiere decir que básicamente el documento y los CPEs que se han apoyado en dicho documento fundamentalmente están pensados para desplegar, como ya hemos dicho y repito, IPv6 en dual stack o IPv6 basados en mecanismos como SIGS-RD. Soporta también otro mecanismo, que es DS-Lite, pero el soporte de DS-Lite y el despliegue de DS-Lite sí que ha tenido cierto éxito en algunas regiones del mundo, por ejemplo en Europa ha habido bastante despliegue, pero ha habido un momento como que tampoco ha sido la mejor solución porque también implica que hay que tener Carrier Reignat, con lo cual no es la solución ideal. Al final esto se convierte en la lucha del más pequeño. El problema es que un ISP grande simplemente va a un fabricante de CPEs y le dice ¿qué necesitas? Yo te lo doy. Porque claro, le va a comprar 100.000 CPEs. Le dicen, te voy a consumir 100.000 CPEs en este año. Es más, yo hablo con fabricantes de CPEs, trabajo con ellos y me dicen no, no, si a mí con un pedido de 10.000 me vale, yo con 10.000 te hago lo que necesites. El problema es que la mayoría de los ISPs en muchas regiones del mundo, eso ocurre en Europa, ocurre aquí, ocurre en África, ocurre en Asia-Pacífico, no están hablando directamente con el fabricante, los ISPs, se están comprando localmente al distribuidor local, incluso al supermercado de la esquina, porque compran 10 a la semana, es así, todos lo sabemos, o lo compran por internet, al distribuidor que le dé mejor precio ese día y a lo mejor al día siguiente compran el mismo modelo u otro modelo en otro distribuidor y al final, el problema de ese ISP que compra pequeñas cantidades porque no puede comprar grandes cantidades, es que no tiene las características que necesita, no tiene el soporte de los RFCs que le son óptimos para desplegar IPv6 en su red. Al final, además, llega a una situación en la que tiene diferentes modelos del mismo fabricante y de diferentes fabricantes, lo que implica un mayor coste de operación y gestión de la red, todos lo sabemos. Y al final, eso implica también que esos pequeños ISPs, que son la mayoría, porque al final ISPs grandes hay pocos, en cada país hay tres o cuatro, pero ISPs pequeños hay miles, no están haciendo la presión a los fabricantes de CPS para pedirle qué es lo que necesitan. La sorpresa llega, como todos sabemos, cuando además esas soluciones no nos sirven, sobre todo el despliegue de dual stack o de SIX RD no nos sirve porque nos quedamos sin IPv4 y por tanto, como hemos sido comentando en estos días y como hemos dicho también al principio de la mañana, la primera presentación, Cargurinat no es, no es una opción, son dispositivos caros, los rangos que utilizamos de IP públicos, de IPv4 públicos, nos los van a bloquear más tarde o más temprano, vea ese caso de OpenDNS, vea ese el caso de Sony Playstation y va a haber más casos, o sea, estoy seguro de que ya hay más casos pero todavía no han sido publicados, de hecho el de OpenDNS yo lo he aprendido hace una semana en la lista de Nanoc, no sabía que estaba ocurriendo y me he enterado hace una semana. Tienes que reciclar las direcciones IPv4 que tienes y al final esas direcciones las agotas porque están en listas negras, no las puedes utilizar o tienes que sacar del Cargurinat a los usuarios que utilizan gaming, con lo cual tampoco te es óptimo este tipo de solución. Estamos atados, bueno, pues al final la solución como siempre viene del lado de YETF. Vamos a poder sobrevivir en un mundo solo IPv6 y efectivamente ese es el trabajo que se ha estado haciendo en mecanismos de transición en los últimos años. Desafortunadamente fue posterior a la publicación del documento del que hemos hablado, el RFC 7084. Básicamente pensamos que tenemos que ir a un despliegue de IPv6 only, no hay duda, es decir, quien empieza a desplegar una red hoy en día ya no puede pensar en dual stack, no tiene ningún sentido. Sí que hay que mantener el dual stack en las LANs de los usuarios, ni siquiera hace falta dual stack en los data centers, ejemplos Facebook, que ya solamente tiene IPv6 en los data centers, es una prueba. Y por tanto tenemos que proveer mecanismos de transición que nos permitan lo que llamamos IPv4 como servicio, es decir, el ISP básicamente tiene unos pools de direcciones públicas en su red para la conexión con los upstreams, no necesita, en general, en casi ninguna parte de su red y desde luego nunca en la red de acceso IPv4, no necesita esas direcciones privadas, el prefijo 100.64, todo eso no lo necesitas porque puedes desplegar una red exclusivamente IPv6 y sin embargo proporcionar IPv4 como servicio en las LANs de los usuarios. Y eso es lo que al final necesitamos porque las aplicaciones desafortunadamente todavía algunas van a fallar si no tenemos soporte de doble pila o si no tenemos simplemente IPv4 en las LANs de los usuarios. Y esto es lo que llamamos IPv4 as a service. ¿Está todo resuelto con simplemente publicar esos mecanismos de transición de IPv4 as a service? Bueno, pues no, porque al final, sobre todo el pequeño ISP lo que necesita es que su CPE tenga ese soporte, esa solución. Y para eso lo que tenemos que hacer es actualizar el RFC 7084. Y bueno, básicamente esa fue mi aventura hace aproximadamente tres años. Empecé a trabajar en una actualización del RFC 7084. Empecé con el RFC 7084 bis y lo que ocurrió es que el grupo de trabajo en un primer momento lo adoptó muy rápidamente, pero tuve luego una fuerte presión de los autores originales de ese documento. A veces el ego, a veces grandes fabricantes que están detrás de esos autores o grandes ISPs que están detrás de esos autores presionan y consiguen que lo que ha sido avanzando lo tumben. Y al final, afortunadamente, a base de insistir, a base de persistencia, no se podrá decir que no soy una persona persistente, logré que se aceptara de nuevo el camino eso sí, no como RFC 7084, sino pensando en un nuevo documento que afortunadamente está en este momento en la revisión del ISG y quiere decir que probablemente en cuestión de semanas, no creo ni siquiera que llegue a meses, será un RFC de cumplimiento para los fabricantes de CPEs. ¿Qué es lo que especifica este documento? Bueno, pues este documento lo que dice es que el CPE tiene que tener una serie de condiciones para permitir la continuidad del servicio, es decir, que aunque tú tengas solo IPv6, permitas que los servicios con IPv4 sigan funcionando. Básicamente lo que implica es que tanto si el router, el CPE, está siendo proporcionado por el propio ISP, como si el ISP lo compra en el mercado de la tienda de al lado, como quien dice, o el usuario lo compra, siga teniendo esos servicios. Es decir, que sea una plataforma más o menos estándar y no dependamos de que qué fabricante, qué modelo he comprado ahora funciona, ahora me cambio de ISP, ya no me funciona, tengo que comprar otro, etcétera, etcétera, etcétera. El documento, si alguno tiene interés en leerlo, lo podéis buscar con Google ahora mismo, como draft-ETF-B6ops-Transition-IPv4-as-a-service. Espero, como digo, que próximamente esté publicado como RFC. Actualizaremos al respecto en las listas, etcétera, cuando se publique. Y la idea es, como digo, especificar qué mecanismos de transición, pensando en un despliegue de IPv6 only, por lo menos en la red de acceso, pueden permitir que el usuario siga manteniendo servicio IPv6. El documento no es una recomendación a los ISPs para decirles qué es lo que tienen que hacer. Es decir, si tienen que utilizar tal o cual mecanismo de transición, sino que el documento lo que hace es obligar al fabricante a que soporte varios mecanismos de transición de forma que el CPE funcione tanto en un caso como en otro. Y, por tanto, permite la portabilidad, en cierto modo, del CPE si el usuario se cambia de ISP. Lo que el documento tampoco especifica es arquitecturas más complejas, como la que llamamos HomeNet, que permite que un usuario tenga, además del CPE principal, del que se conecta al ISP, otros CPE detrás. Para eso ya hay un documento que es el RFC 7788, que es la arquitectura básica de HomeNet. Es HomeNet Control Protocol, si no mal recuerdo a lo que significa la HNCP. El ISP podría, además, especificar si habla directamente con el fabricante unos requisitos diferentes, obviamente. Pero la idea es que el CPE, sobre todo si se compra en el mercado, digamos, de retail, tenga unos requisitos básicos y comunes para todos. Por tanto, si alguno de los que estuviese aquí o alguno de los que ve esta presentación es un fabricante de CPE o si tenéis contacto con ellos, lo que les tenéis que decir es precisamente eso. Como tú no sabes, a través del supermercado, quién va a comprar el CPE, lo que tienes es que soportar todo lo que se está diciendo en el documento. Ahora, si eres un ISP, evidentemente tú podrás decidir qué es lo que quieres soportar. Sin detenerme mucho, no sé cómo voy de tiempo, pero sin detenerme mucho, por mencionar de pasada algunos de los requisitos que se han incorporado en el documento. Objetivo básico, ya lo he explicado, es soportar una red de acceso solo IPv6, pero al mismo tiempo permitir funcionalidades, digamos, legacy, IPv4, servicios heredados, IPv4, igual que hablamos de direcciones legacy, pues vamos a empezar a hablar de IPv4 como algo legacy, en las LANs de los usuarios. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido que recopilar una serie de documentos adicionales e incluso ampliar requisitos que tenían esos documentos para permitir que esto sea automático y que el CPE y el ISP puedan comunicarse y seleccionar automáticamente cualquiera de los mecanismos que el ISP quiera desplegar. Entonces, por ejemplo, había un RFC que permitía a través de opciones de HCP, la opción concretamente S46 se llama, es un mecanismo que permite priorizar para que si el ISP hoy tiene dual stack, pero mañana quiere hacer IPv6 only, simplemente con una señalización de HCP pueda decir solo al CPE y no tenga que hacer un cambio de CPE ni de cambiar toda su red, etcétera, etcétera. Es decir, lo estamos haciendo como muy fácil para permitir incluso una transición gradual. Hay muchos que hoy en día podrán decir, mira, yo ya compré Carrier Renat, estoy haciendo Carrier Renat para IPv4 y doy dual stack con direcciones privadas y doy IPv6 con globales, pero ya se me están quedando cortos los Carrier Renat o quiero empezar a desplegar solamente IPv6 only, con esto lo puedo hacer simplemente con esa opción de HCP V6 de prioridad que llamamos S46. Estamos pidiendo también que el CPE tenga un entorno gráfico que la mayoría ya lo tiene, es decir, muchas cosas de las que pedimos no son extraordinarias para que el usuario pueda desactivar determinadas funcionalidades o pueda desactivar algunos mecanismos. Si el ISP ofrece varios mecanismos puede haber no solamente la decisión del ISP, sino el usuario pueda preferir uno u otro mecanismo de transición, permitir que que algunas configuraciones estén deshabilitadas por defecto y solo se activen si el ISP lo desea y que además, y esto además fue una sugerencia de alguien de aquí de la región, concretamente de Argentina, Alejandro Higido, el punto número 6, permitir o garantizar más que permitir que si un usuario utiliza del CPE varias interfaces en lugar de en modo bridge separadas como diferentes LANs o BLANs, también lo permite al CPE, tanto para IPv4 como para IPv6. Es decir, evidentemente es algo que hoy normalmente se permite, pero no está de más recordarlo en este documento también para que se siga manteniendo esto tanto para IPv4 como para IPv6, independientemente de que IPv4 aquí sea un mecanismo de transición en realidad. ¿Qué mecanismos de transición está diciendo el documento que tenemos que soportar en los CPEs? 464XLAT, están en orden alfabético, no hay una preferencia, todo el mundo sabe ya que mi preferencia es 464XLAT pero están en puro orden alfabético, DSLIGHT, Lightweight for over 6, MAPI y MAPT. Básicamente son todos los mecanismos importantes que han tenido cierto impacto en el mercado de IPv4 as a service. Y además la realidad es el que más impacto ha tenido en el mercado, el que más despliegue tiene por cientos de miles de millones es 464XLAT, ahí tenemos todas las redes de telefonía celular que están yendo a este mecanismo. El siguiente que más impacto ha tenido es DSLIGHT, sin embargo yo entre DSLIGHT y Lightweight for over 6 creo que es más interesante Lightweight for over 6 y luego los otros dos que realmente están teniendo muy poco impacto a nivel de despliegue y que básicamente yo no recomiendo, creo que son más sencillos los otros y sobre todo lo que hemos comentado también el lunes, es que 464XLAT es el único que está soportado en redes celulares con lo cual lo ideal es mantener un solo mecanismo de transición en lugar de mantener varios, obviamente. Precisamente 464XLAT aunque el documento del estándar está diciendo claramente que soporta su uso en redes celulares y en redes de banda ancha, sin embargo no había unos requisitos definidos claramente de cómo se tenía que comportar 464XLAT en redes de banda ancha y lo que hemos hecho es ponerlo con más detalle. Hemos dicho cómo puede descubrir el prefijo del NAT64, hemos dicho cómo puede descubrir características de plug and play, cómo descubrir si hay un PCP, cómo puede hacer también la síntesis de las direcciones para el NAT64, etc. Hay una serie de datos importantes para que ese CPE realmente pueda ser de forma autónoma configurado para utilizar 464XLAT en cualquier red. Exactamente igual tenemos una serie de requisitos para DSLIGHT. Aquí básicamente los requisitos de DSLIGHT son casi los mismos que había en el RFC 7084 pero han cambiado algunas cosas porque ya ha pasado desde el 2013 creo recordar hasta ahora, son cinco años, han pasado cinco años, tenemos otras experiencias y lógicamente implica que tenemos que adaptar esas experiencias a la vida de hoy. Exactamente igual tenemos unos requisitos para Lightwave for Oversix, para MAP-E y para MAP-T. ¿Requisitos genéricos? Bueno, pues hay unos requisitos como es algo muy habitual y es que hoy en día las redes domésticas en general soportan servicios de IPTV y esos servicios están basados hoy en día en multicast IPv4. Entendemos que puede ser complicado que esos servicios tú despliegues IPv6 only pero la digamos la preparación de esos servicios para que utilicen en lugar de IPv4 multicast IPv6 multicast puede conllevar algún tiempo adicional. Solución, vamos a asegurarnos que el CPE siga soportando si tiene soporte de multicast siga soportándolo a través de una red IPv6 only con lo cual también hemos resuelto el problema por ese lado. Exactamente igual con problemas de seguridad relacionados con UPN Universal Plug and Play y luego otra cosa que hacemos es decir mire usted SIXRD que estaba en el RFC 7084 no tiene sentido porque lo normal es que se despliegue SIXRD con direcciones IPv4 públicas con lo cual sabemos que no hay no insistamos ahí y ya no pedimos que los CPE tengan soporte de SIXRD sinceramente no tiene ninguna importancia. Hay una consideración que siempre se nos hacía y que era la crítica más fuerte que tenía este documento y era oiga si yo en un CPE tengo que soportar en lugar de un mecanismo de transición o dos tengo que soportar cinco ¿cuánto me cuesta en código? Bueno pues resulta que cuando miramos en Open Source por ejemplo OpenWRT que básicamente es un Linux soportar en lugar de un mecanismo de transición soportar los cinco que estamos pidiendo supone en torno a 10-12 KB de código adicional es decir es despreciable estamos hablando de un 0,15% de todo el código que lleva el CPE es decir no tiene ningún sentido no hay ninguna excusa en términos de coste del hardware de memoria un CPE de hace 10-15 años que admita OpenWRT funciona exactamente igual da las mismas prestaciones con IPv4 que con IPv6 con todos estos mecanismos de transición con que tenga 8 de memoria flash normalmente va a tener más que suficiente recomendado 16 sí pero con 8 ya funciona los de 4 se empiezan a quedar un poco cortos pero ya hace 5, 6, 7, 8 años que la mayoría de los CPE que tenemos en el mercado tenían como mínimo 8 con lo cual es suficiente insisto no hay mayores requisitos de hardware a nivel de prestaciones de CPU etcétera etcétera eso para nada tiene un incremento de coste y para terminar esto de no tener aquí un reloj es terrible no sé si corro mucho o si voy muy despacio hay que poner aquí un reloj para que lo veamos al igual que Indiana Jones como digo ya que estamos con las películas esta semana tuvo que dedicar su aventura su tiempo a buscar el arca perdida nosotros al final por fin después de muchos años tenemos lo que espero que sea la solución o lo que ayude muchísimo al despliegue IPv6 que es el CPE perdido hemos encontrado el CPE perdido ya tenemos el CPE que puede ser bueno para que los proveedores le pidan o bien actualizaciones de firmware insisto no hace falta un CPE nuevo si los fabricantes si empresas como Ubiquity y Microtik que aquí son tan populares dedicaran media hora no mucho más a utilizar open source en su propio Linux porque en realidad son Linux en implementarlo probarlo de acuerdo que tendrán que dedicar unos días de prueba pero realmente esto está más que probado podríamos tener una actualización de software para todos los CPE de toda Latinoamérica sin necesidad de reemplazarlos así que obviamente lo que os diría es presionar a los fabricantes de CPE presionar a los que os suministran productos decirles que vais a flashearlos con OpenWRT sino dar una solución decir que les vais a dejar de comprar porque solo la presión de muchos pequeños va a lograr que encontremos el arca perdida que es nuestro CPE muchísimas gracias Hola Jordi Alex Ojea por acá hacías un listado de los cambios que necesitaban cada uno de los métodos de transición y habían unos que requerían más y otros menos ¿eso implica que el método está mejor preparado? te comento en realidad no son cambios a los mecanismos de transición lo que estoy haciendo es una revisión de qué es lo que tiene que hacer el CPE es decir a veces un estándar un RFC de un mecanismo de transición dice aquí tienes el mecanismo de transición ahora búscate la vida ponlo en marcha entonces lo que estoy haciendo es decir por si no lo quieres si no quieres gastar tiempo en averiguar cómo hacerlo bien aquí te digo el paso a paso para hacerlo bien pero no estamos cambiando ningún mecanismo de transición este documento no modifica ningún mecanismo de transición lo que dice es cuál es el comportamiento adecuado del mecanismo de transición en un CPE que va a soportar varios para que además entre otras cosas no se peguen entre ellos y todos puedan funcionar uno u otro en función de la decisión por DHCP del ISP Buen día Alexis de Venezuela pregunta ¿cómo opera el IPv4 como servicio dentro del ISP y teniendo disponible el servicio dentro del ISP ¿no afectaría eso al despliegue del IPv6? La pregunta no es contestable de forma global porque depende de cada mecanismo que quiera utilizar el ISP pero en definitiva por poner un ejemplo si tenemos 464XLAT sería el caso que el presentador anterior Henry mencionó él ha hecho de momento un despliegue con solamente NAT64 la siguiente fase que él va a probar para resolver los problemas que ha encontrado es que va a desplegar CELAT ¿qué es CELAT? CELAT es la parte del CPE que soporta el 464XLAT como protocolo completo entonces eso no va a cambiar la parte de IPv4 que él tiene desplegada en su red solo va a cambiar la parte de IPv4 como la entregan las LANs de los usuarios pero en definitiva la red de la universidad podría mantenerse o bien en doble pila o bien solo IPv6 pero de alguna manera solo va a entregar 464XLAT que es doble pila a los usuarios y un día si quiere retirar IPv4 de toda la red de la universidad lo podría hacer esa sería la contestación para un caso concreto pero en cada mecanismo de transición puede haber pequeñas diferencias de lo que estoy comentando yo voy aproveitar y hablar de alguna cosa que no es solo la implementación solo la utilización de IPv6 y el prejuicio que se tiene cuando no se usa una padronización cuando no se usa un software abierto se recomendó que se usa software abierto open source para resolver esa cuestión de transición y algunas cuestiones hay otro problema que a su habla viene a calhar viene de encontro a eso que es hoy el gran número de máquinas vulnerables con algunas portas que no son usadas y están abiertas y están abiertas para ataques y a medida que se tenga un software que se pueda cambiar se pueda trocar el firmware baixa que cada una de esas CPU tenga pelo menos 8 MB de memoria 8 MB de RAM y si se puede trocar por software abierto existe software abierto no mercado o NIC por ejemplo usa no su sistema de medición de velocidad un software abierto que puede ser usado inclusive y eso hace con que usted pueda usando ese software abierto además de cerrar esas portas para ataques diminuir considerablemente el número de ataques que son generados a partir de esas CPUs hoy un gran número de CPUs que son vulnerables que son generando ataques que voltan contra los ESP después es extremamente importante inclusive por eso si si te entendido bien básicamente lo que dices es que hay más peligro de utilizar open source no 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 al contrario al contrario ok es que mi punto de vista es justo al contrario lo recomiendo lo recono contigo lo recomiendo que use open source para que se pueda cerrar las puertas vulnerables correcto correcto mi opinión es la misma aunque puede parecer que open source puede ser más vulnerable porque admite que lo cambies pero sin embargo conoces el código tú tienes el control eso es conoces el código y por tanto lo puedes controlar con lo cual yo creo que incluso para el ISP es una solución mejor porque le permite más control del código que hay y por ejemplo en el BICOP que tenemos aquí en marcha estamos hablando de ese tema y estamos diciendo bueno lo que se trata es de que si hay determinadas cosas abiertas que el ISP las conozca cuando tienes un fabricante con un código cerrado no necesariamente las conoces y el fabricante te dirá que sí pero a lo mejor resulta que tiene alguna que no te quiere contar en un open source lo puedes ver gracias un segundito con Natalia y Douglas cerramos la dos preguntas más gracias hola hola buenos días voy a hablar en portugués me gustaría de saber un poco de su opinión en relación a la cuestión de implementación de IPv6 en dispositivos que son CPS más voltados para games porque tenemos observado en Brasil algunos ISPs vengan relatando que existen varios CPS que no tienen suporte en nuestro país y yo creo que un poco con lo que he contado y con lo que he hablado también de mi soporte de open source es un buen camino es decir desde luego cualquier iniciativa que promueva que se puedan utilizar y reutilizar equipos actuales y yo lo he dicho esta semana en un par de ocasiones si tenemos MikroTik y no tiene buen soporte de mecanismos IPv4S service quitélemosle el sistema operativo de MikroTik y pongámosles OpenWRT hay muchos modelos de MikroTik de Ubiquiti que admiten OpenWRT y hay a MikroTik que va a perder clientes si no reaccionan ellos sabrán si dentro de un mes tenemos un RFC para este documento y MikroTik pasan dos años y no lo he implementado pues no sé lo que ocurrirá algo que no he comentado durante mi presentación es que este trabajo lo empecé yo solo y al final logré incorporar el trabajo si alguno ha buscado en el Data Tracker de IETF la referencia que he puesto antes la voy a poner en pantalla en algún sitio está veréis ahí está veréis que además de estar yo como autor del documento como coautores tengo a una persona de D-Link D-Link creo que es un fabricante de CPS muy conocido y tengo a NEC NEC N-E-C no es muy conocido como fabricante de CPS en Latinoamérica pero en otras regiones sí pero eso implica que hay soporte de grandes fabricantes a esto es decir que no es algo que yo he querido darle la patada y sacarlo adelante sino que si se han sumado es porque realmente tienen interés y reconocen que tienen versiones de firmware con todo este soporte ya lo que pasa es que normalmente en el equipo que va al mercado no lo lleva pues lo que hay que hacer es presionar para que todos lo lleven con dual stack es que se han sumado a colocación del colega que no recuerdo el nombre es muy interesante porque tenemos este problema de vulnerabilidad es muy intensa desde los DNS que se han sumado no HCL compleja vamos a decir así temperamental si es cierto que el software que descargas normalmente de OpenWRT no lleva por ejemplo TR069 pero si que hay opciones adicionales es decir en GitHub encuentras módulos de TR069 para OpenWRT con lo cual si te he entendido bien la duda es los sistemas de provisionamiento yo creo que hay soluciones y sobre todo la ventaja es que tú lo puedes hacer porque realmente hay comunidades de open source que van a estar encantadísimas de desarrollar lo que necesiten los ISPs con tal de desplegar IPv6 es decir creo que no son dificultades nosotros hemos hecho despliegues con OpenWRT en varios clientes con estoy hablando de cantidades de 10.000 12.000 clientes y eso no es con provisionamiento manual es totalmente autoprovisionado evidentemente es decir que si lo hemos podido hacer nosotros lo pueden hacer otras empresas entiendo que no hay ninguna dificultad y esa es una preocupación porque por ejemplo aquí no sé exactamente especificamente fuera del Brasil que yo estoy más allá dentro mas algunos bloqueios que serían feitos dentro del ISP que a gente acaba tendo que lanzar a mão y hacer este tipo de bloqueio para nosotros son un problema porque a gente acaba feriendo o marco civil que garante a neutralidad da rede mas a gente tem que hacer porque es para una tutela positiva con relación software te permite mejorar ese control y no tener que bloquear preventivamente etcétera etcétera o tener mecanismos que te permitan el bloqueo masivo cuando ocurre un ataque basado en un determinado puerto etcétera etcétera